No te deseo mal, porque te hayas marchado, a lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad, de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo, tratando de olvidarme, porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será, para recuperarme Te van a platicar de mi, y van a preguntar también, que fue lo que paso si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mi, las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos, que solo tú y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe Y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos